Ayer me dio la impresión de que las distintas reacciones públicas, sobre todo de medios, involucraron dos elementos que me gustaría hacer explícitos, apelando a que estos elementos no se contaminen uno hacia el otro. El primer elemento me parece que es una perspectiva de ciertas posiciones que desde el inicio están planteadas sobre la agenda política y que parecieran no tener disposición alguna de sumarse a la causa del interés superior de esta nación, que es mantener el orden, mantener el orden al interior del Estado Nacional y permear información útil que permita tomar decisiones con una base verídica de información. Sin embargo, me preocupa ver que también se sumaron distintas voces muy legítimas, muy creíbles, muy autorizadas, muy respetables, que posiblemente motivadas por esta sensación de incertidumbre, esta sensación de ansiedad natural y absolutamente entendible, predecible y legítima, hicieron juego de esa perspectiva. Entonces, el compromiso es, vamos a centrarnos en lo técnico, la confianza que me han depositado las más altas autoridades nacionales y de salud en conducir técnicamente esta epidemia, estriba precisamente en la responsabilidad de que se me vea como un funcionario técnico, que es lo que soy, y no se me trate de llevar a la esfera política, la cual no me interesa. Gracias. Gracias.